¡Hola a todas chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. Madre mía, ¿cuánto tiempo hace que no grabo? Pues bueno, en el vídeo de hoy quiero hablaros sobre mis contornos de ojos favoritos porque creo que nunca he hecho un vídeo al respecto y a raíz de que ya hace un tiempo creé un post de Instagram hablando de esto pues me apetecía también compartiros a las que me seguís en YouTube, que sois muchas más pues cuáles son mis contornos favoritos para las que sobre todo, por una parte pues podáis tener curiosidad y también para las que buscáis contornos con características similares a las que yo busco, pues para que tengáis estas recomendaciones. Os voy a enseñar cuatro favoritos, ¿vale? Y un nuevo descubrimiento que todavía no lo he considerado favorito pero que creo que tiene pintaza. Pues bueno, así un poco para poneros en antecedentes yo lo que busco en un contorno de ojos es sobre todas las cosas que sea muy hidratante porque es cierto que tengo la zona del contorno seca, que tengo mucha ojera entonces utilizo bastante corrector y cuando aplico corrector muy cubriente que suelen ser bastante secos, me queda la zona muy cuarteada y ese efecto no me gusta nada porque creo que envejece un montón y que queda muy mal a mí por lo menos es que aún no me gusta nada, lo odio, lo odio entonces siempre intento buscar contornos que me dejen la zona muy preparada para aguantar el corrector. Luego también la idea es intentar utilizar el mínimo corrector posible la mínima cantidad para que seque lo menos posible pero sí que es cierto eso, que busco contornos muy hidratantes, texturas bálsamo que me hidraten muy muy bien la zona. El primero que os voy a enseñar es uno ya archiconocido y es el de Lancome, el Genifique. Yo creo que es mi producto favoritísimo de la marca de todo lo que he probado. Os lo voy a enseñar. Es así, sería un contorno indicado para prevención de signos de la edad no es algo que te vaya a quitar una arruga ni nada así lo que lleva es un derivado de la vitamina C, lleva ácido hialurónico, lleva pre y probióticos pero sobre todo a mí lo que me gana es esta textura la cosmeticidad me parece espectacular es un balsamito tan nutritivo, tan reconfortante es que soy muy 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 fan desde hace muchísimo tiempo sé que es caro pero para mí vale completamente la pena por el sentido que os comento por si me lo decís, también he probado el de aguacate de Kiehl's me gustó bastante aunque este me gusta más probé también el que es como clon del de aguacate de Kiehl's pero no me gustó tanto y bueno ya que digo esto, os digo que si tienes alguna recomendación para mí de contorno que sea así como muy nutritivo, similar a lo que os voy a enseñar pues os lo voy a agradecer un montón el siguiente contorno lo utilizo desde hace menos y ha sido todo un descubrimiento es este de aquí, es de Neostrata de la línea Repair se llama Neostrata Skin Active Repair viene así, viene con un dosificador que es más graso que el de Genifique de Lancôme ¿vale? ¿qué tiene este que no tiene el de Genifique? pues este es un poquito más anti-edad ¿vale? lleva péptidos, lleva neoglucosamina lleva extracto de células madre de manzana por lo que sí que sería un contorno más de prevención y tratamiento de signos de la edad además este se puede aplicar en el párpado y de hecho creo que es el que más estoy utilizando ahora mismo tercer contorno que me encanta es el Toleriane de la Rosposé lleva un topón pero se me ha perdido ¿vale? este contorno está enfocado a pieles intolerantes a zonas del contorno pues quizás irritadas que pueda tener algún tipo de eczema se puede aplicar también en el párpado o sea que si tenéis el párpado irritado con eczema, con descamación lo podéis utilizar ¿vale? yo este lo compré un poco de casualidad porque hice un poco la bruta entre comillas utilizando una crema con retinol pensando que no me iba a irritar la piel la acerqué demasiado al contorno del ojo y me irritó el contorno del ojo entonces pues fue en el momento en el que busqué un contorno más calmante y tal cogí este y me gustó un montón este es más económico que los otros los otros sí que sé que son un poco caros pero el contorno de los ojos es algo en lo que por lo menos a mí me vale la pena invertir aunque sea únicamente por la textura pero es que es algo que realmente me gana y que agradezco mucho en mi día a día entonces este también es muy nutritivo quizás menos que los otros menos bálsamo, menos graso ¿vale? pero sigue siendo pues una cremita muy muy nutritiva tiene manteca de karité es de verdad muy reconfortante viene en la parte de dentro como en una bolsita ¿veis? eso es porque ya lo llevo usado ¿no? cuando lo compras nuevo no se ve así que como que falta producto eso favorece pues que al final el producto se conserve muchísimo mejor mi piel no es intolerante ni nada ¿vale? entonces simplemente deciros que aunque vuestro caso no sea el de una piel súper sensible súper reactiva o con algún problema lo podéis utilizar vamos tranquilamente el último de mis contornos favoritos es uno no tan graso tengo que deciros es para mí un poco la pega lo que pasa que me gana por la composición es el Endocard Radiance que también sabéis que lo he estado recomendando un montón últimamente este es un contorno enfocado a ojeras y enfocado a prevenir signos de la edad si os interesa eso este os puede venir muy bien lleva cafeína lleva niacinamida lleva ácido tranexámico lleva también antioxidantes por eso es por lo que me parece tan interesante además tiene un ligero pigmento creo que este lo he usado en vídeo de alguna rutina quiero recordar ¿veis que es como ve... como veis? veis veis tiene ese color buah he echado una barbaridad bueno pues esto voy a extenderlo bien cuando se absorbe deja un acabado luminoso que queda muy bonito en la zona de la ojera y que ayuda a disimular pues la pigmentación en la que la zona se quede tan oscura ahí creo que se ve el reflejo de la luz ahí no es que sea súper seco ¿vale? he probado contornos mucho más secos que este pero no es tan graso como lo que a mí lo que a mí me gusta a mí me gusta que sea más bálsamo y este no lo es entonces en algún momento pues sí que siento que se me queda corto el otro día una de vosotras me comentaba que se había probado el poner otro encima más graso para pues evitar ese tema de que se me quede el corrector muy cuarteado y es verdad que no lo he probado lo voy a probar a ver qué tal pero sí que siento como tiene el pigmento y tal que igual me va a hacer con mucha pelotilla no sé si me va a gustar pero bueno lo voy a probar voy a hacer el invento y si funciona pues ya os contaré qué tal pero desde luego me parece una fórmula muy muy buena muy interesante y que si os preocupa ojera y temantiedad puede estar muy muy bien para vuestra rutina y ahora ya quiero enseñaros el que ha sido el nuevo descubrimiento sí un poco sí nuevo descubrimiento en cuanto a contorno de ojos y este de aquí de Kiyoi es una marca española de cosmética natural y este es un contorno para la noche porque lleva un retinoide vale por lo tanto está enfocado a arrugas de mantiedad y es que vais a ver viene así con su tapita a ver si puedo acercar la cámara mirad es que no sé si podéis percibir lo graso que es es que ya para mí casi esto se ha vuelto una obsesión o sea encontrar contornos de ojos que sean grasos bastante bastante graso vale lo mismo más bien textura bálsamo lo fundes con los dedos y prácticamente se vuelve un aceite así de graso es ojalá esta textura para las mañanas de verdad pero no es para la noche de hecho lo consulté también con la marca porque como en la web ponía para la noche pero quise consultarlo para ver si se podía realmente utilizar por las mañanas y me han dicho que no que tiene que ser solo para la noche así que bueno pues para las noches pero creo que está muy muy bien se vende solo en su web así que si os interesa os dejo el link por la parte de abajo vale junto con link a todos los que os he enseñado y bueno ya que hablamos de contornos quiero compartir con vosotras un contorno que tengo muchísimas ganas de probar y que 100% va a ser el siguiente que me compre lo que pasa que al final voy acumulando muchos y es como que me da un poco de pena comprar otro contorno cuando tengo tropecientos pero bueno sé que lo compraré porque quiero probarlo tiene pintón quiero también si al final me gusta crear contenido con él y recomendarlo entonces próximamente seguro que os hablo más de él y es concretamente el contorno de Arturos Alba ¿por qué? pues porque en principio parece ser que es textura bálsamo y lleva una composición para mí súper interesante lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide tiene retinol vale o sea tiene mantiedad lleva ácido tranexámico para lo que es ojera pigmentada lleva vitamina K para ojera azulada lleva cafeína también para la ojera manteca de carité que es nutritiva lleva de mae que es para tema de pérdida de firmeza de la piel a mí me parece que tiene pintaza y tengo muchas 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 ganas de probarlo 100% os cuento sobre él cuando lo tenga pues nada más chicas dejadme un like si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal para no perderos nada y dadle a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo porque ya sabéis que últimamente pues no estoy siendo muy constante de todas las semanas si no queréis perderos nada debajo os dejo el link a mi instagram y os dejo también el link a mi web donde podéis pedir cita para una demostración y nada os mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao